Música Abuelo, Abuelo Abuelo Cote Abuelo Cote Abuelo, queremos que nos cueste una historia Usted quiere una pistola, yo no tengo pistola Y eso es paquete grande, yo no uso pistola ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Abuelo, quiero que nos cuente un cuento Quieren que le muestre un muerto Y para que quede un muerto No, una historia Ah, una historia Por ahí hubieran comenzado Ya va, déjame, yo tengo un montón de historias Déjame acordarme Acuérdate 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 Me dolió Acuérdate Acuérdate Ok chicos, ya me acordé Les voy a contar la historia Esta es la historia de un mito, de una leyenda De un cuento Había una vez un minero Que era muy pichivo No le gustaba dar a nadie La más historia de dar De una patata que me dejaran definir Ah, gracias, gracias Una mule Tú, ladrón Tú no eres llego Tú debes estar por ahí Señor minero Debo un poco de dinero Que mi hijo tiene peluquero Que soy que quedo soltero Debo un poco de dinero para vivir ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? Diez mil dólares Los blancos te pueden ayudar En espíritu de navidad 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 Nadie viene a dar Ah, navidad, ok, siguiente Chao Eres un Eres un Eres un Eres un minero Eres un minero Hola, títulos Vamos a dormir Estoy pidiendo ruedas ya No es millonario No es millonario Ah Puedes estar un ratito con la silla Ok Hey Pollo ¿Qué es eso? Paquito Escuchete eso ¿Qué fue eso? ¿Quién eres tú? ¡Olé No quiero ruedas! ¿No quiero ruedas? ¡No! 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 ¡No ¡No! ¡No quiero ruedas! ¡No quiero ruedas! ¡No quiero ruedas! Señor, ¿el loco lo molestó? No. Solo me asustó Vamos a llevárselo para el fantasma cómic ¿Fantasma cómic? ¿Cómo es eso el fantasma cómic? Es un instituto para locos que se creen fantasmas Ay, ya me dio asma Bueno, mantenga la calma Bueno, yo voy a seguir descansando Me dice por ti por un ratito Mamá, no crees, es la... ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres tú? El fantasma de la calidad de los pasados ¿Tú qué haces aquí? Vengo a comprar los pasados Tengo ganas de pedir un pesado No, ven, chico Pero yo tengo pasados Yo te llevo en mi alma Ah, ok, bueno, chico Todo cabe en tu única Ok Delegado ¿Qué es mi caso? Ay Mira los errores de tu pasado Viste, que arte era bueno Te gusta compartir amablemente ¿Yo no pongo errores que es contigo? No, yo no pongo lo estúpido que me ha sido No has aprendido nada ¿Qué? No estoy en mi escuela Ahora te voy a ver el tráfico Aunque no te lo ha pasado ¿Y cómo vas a hacer eso? Continuará Ay, te amo Ay, te amo No, yo no pongo lo estúpido que me ha pasado No, yo no pongo lo estúpido que me ha pasado No, yo no pongo lo estúpido que me ha pasado Gracias.